Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que no me conozcáis y para todas las que me veis toda la semana, muchos besitos y hoy os traigo unas compritas de primar un super haul de primar, así que si no te lo quieres perder, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, lo primero, os enseño esta camiseta, que es de primar, me costó 6 euritos, en amarillo mostaza no sé en la cámara como se verá, pero es como crop top, tiene por ahí tela de camisa y por aquí es de camiseta así que es fresquita, me lo he hecho hoy con una colita y el pañuelo que llevo es de Estradivario del año pasado que me lo he puesto porque trae colorcito, si se deja ver, por aquí, como en azul marino, azul turquesa, amarillito mostaza así que le va y me he hecho una coletita, hace mucho calor, mucho calor en Granada y me hago una coletita y grabo si escucháis algún ruido es porque tengo el ventilador del techo, porque si no no hay quien grabe son creo las 3 de la tarde, así que es fatal y os voy a enseñar cositas de primar, unas completas que he hecho así picoteando un día u otro y me lo enseño rápidamente, y lo veis, así que, lo compré en diferentes días uno de los días que fui, siempre pico y compro las toallitas de maquillante creo que fui expresamente a por las toallitas de maquillante y luego pico otras cosas, porque suele pasar en primar siempre me compro las rosas, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión sale el pack de dos a 1,50, es decir, a 0,75 cada paquetito me compré dos, uno ya lo estoy utilizando y estos los tengo en reserva porque los gasto como nada y es tan genial de precio y cuando fui a por eso encontré esta maravilla de aquí que yo pensaba que costaba como 18, 20 euros que estaba en la sección con otros vestidos de ese precio y cuando pasé, me lo iba a comprar a ese precio porque es que queda espectacular pero cuando pasé por caja mi sorpresa fue que costaba 14, no sé si me parecía que no tenía rebaja que era el precio, pero me parece genial de precio para como queda el vestido es cuello barco, o sea, va aquí a los hombros, no se sube, no es de los que es tanto rato como así o sea, que queda bastante bien ajustadito la goma luego el cuerpecito es así, abajo, lo que es en el filo de abajo, vuelve a llevar otro volantito casi igual del que lleva arriba y para ajustártelo a la cintura y que quede más femenino pues trae esta cuerdecita para que tú te lo anudes y te lo pongas como quieras queda espectacular puesto con unas sandalias color camel queda genial y ahora para el verano es súper fresquito y para la noche, ahora que me voy de vacaciones para pasear por el paseo marítimo, por la playa pues le voy a dar un montón de uso y eso yo lo combinaría y lo voy a combinar con sandalias color camel que se unifiquen con tu piel, con el moreno de la piel que parezca que efecto que no llevan nada y con el vestido como en tono, pues eso, veis clarito y café pues para que se vea como más acorde y ya si le metes un bolsito de paja, los que se llevan en verano de cuerdecita, de cualquier cosa natural porque ahora la tendencia es todo lo que sea estilo natural pues le va a ir genial así que este me lo pienso llevar para vacaciones costó 14 euros no tenía la etiqueta, por eso lo cogí, no sabía ni lo que valía no traía la etiqueta, o sea, lo tenía, la tenía arrancada esta es la talla Europa, la 38 y 14 euritos, así que está genial era de temporada, o sea, no hace rebajo así que lo podéis encontrar en vuestro primar otro día que fui a comprar calcetines y volví a picar aquí la excusa es ir a comprar una tontería y luego salir con una bolsa pero bueno los calcetines están, que eran las excusas los calcetines están, me compro estos de aquí que son tobilleros en realidad fui a comprarle calcetines a Erwin y ya me eché yo otro paquete así que la culpa fue tuya, querido amorcito mío de que volviera a picar y volviese a entrar a Mercadona estos salen 7 pares a 3 euros y como los blanquitos se suelen poner feos y se ponen como feitos que no, el blanco radiante lo pierde al muy poco pues los renovamos y cuando ya están muy feitos los tiramos y volvemos a comprar nuevos así que fuimos a por eso y luego piqué otras cuantas cositas compré este en este ser de aquí esta bolsita que es una bolsita de bikini pero me encanta como bolso, o sea, yo en verano he hecho el móvil, las llaves, el brillo de los labios y poco más, y el dinerito y me voy con mi bolso debajo del brazo con mi niña al parque a tomarme un café, a tomarme un helado, a tomarme lo que sea y no voy con un bolso colgado porque es que entre que tengo calor que voy con mi gorda que tiene 2 años y que tengo que salir corriendo para todos lados y con él me echo lo mínimo en el bolsito de mano y me voy para la calle así que este con una más deportivo con unas mallas negras tú deportivas, tú adidas, tú lo que sea tu camiseta blanca crop top o amarilla o del color que sea pero sobre todo conjunto de mallas y camisetas en blanco y negro y tu bamba le pones el bolso que es el toque ideal y te vas para la calle más chula tú que nada así que a mí me gusta ir algunas veces a ver mirad trae dos neceseres el bolso transparente de aquí y luego trae este de aquí que me parece genial no como para llevarlo este es más de neopreno no para llevarlo solo sino para echar aquí el dinero y las cosas que no quieres que se te vean y luego en el transparente ya echa el móvil o lo que sea que si te entra un mensaje o algo pues lo puedes ver tranquilamente por el plastiquito así que me parece genial y me parece chulísimo y vale 6 euros trae la cintita esta para pues eso para colgártelo de aquí que no se te escape o para cogerlo de la mano y llevarlo más segurito así que me parece genial y queda chulísimo por seguirlo y luego en la zona de hogar como ya muchas de las que me seguí en los blogs que sabéis que me quiero hacer un maxi macro vestidor pues estoy pensando que me lo quiero hacer en tonos blancos y dorados meterle cosas doradas entonces me he comprado estas perchitas que pesan muy poco traen 5 perchas metálicas en tono dorado y salen a 3,50 he comprado varios paquetitos y luego están también en madera blanca lo que es solamente con el enganche de aquí en doradito que esas me las pillaré pues para cosas más gorditas para abrigos y cosas así y estas más para las camisetas y hay cosas que pesan menos que tendré que ir a por más porque me traje 4 paquetitos uno ya lo estoy utilizando y estos 3 para renovar que tengo de mil colores y las quiero poner todas iguales así que poco a poco poco a poco me haré mi vestidor quiero ir despacito pero me lo quiero hacer está en mi mente y ya pues para finalizar os voy a enseñar unas 3 cositas que cogí para mi gordita y para mi sobrino y mirad que conjunto está habiendo ahora mismo ya sabéis el boom del Toy Story de Rey León de Aladino de todo esto que estamos yendo al cine como locos todos a verlo así que queremos llevar a mi gorda que es la primera vez que la vamos a llevar al cine a ver si nos aguanta porque ya en la casa así se tira su hora y media larga viendo sus películas sin moverse y sin parpadear así que queremos llevarla al cine a ver Toy Story 4 que también iremos en las vacaciones así que le he comprado este conjuntito que trae el pantalón y la camiseta de Toy Story 4 yo tengo mi camiseta que también me la compré en Primar creo que la he enseñado en otro hall pero la enseño por si todavía está y si no está esa creo que hay modelos muy parecidos mi camiseta es esta de aquí es de Primar me costó 8 euros creo en la talla M trae un nudito es chulísima con lunares y trae todos los pues Woody Andy y todos los personajes de la película y a mi gordita pues el que había era este de aquí así que vamos a ver Toy Story al cine compañera bueno os cuento que el traje de la niña la camiseta sola valía 8 euros de adulto la camiseta el conjuntito de la niña de dos piezas salía a 8 euros así que está genial de precio y había de Toy Story de Lilo y Steve que ahora les enseño que también lo he comprado y del Rey León que también estaba chulísimo pero del Rey León era más amarillo de este con tono como verde militar y para mi niña esos colores y ahora para el verano pues como que no pero también era precioso y también cogí el de a ver esta que talla este es el de este es el de mi niña de Lilo y Steve mirad que colores más preciosos trae el pantalón haciendo estas flores aquí pone Stitch y la camiseta de rayilla que también pone Stitch y trae el dibujito el filito en blanco manguita corta lo mismo 8 euros las dos piezas y como no sé si voy a tener más niños no voy a tener más niños o si me voy a quedar solo con mi Jimena pues yo no me iba a quedar con las ganas de vestir si hubiese tenido dos niñas pues vestirlas iguales así que le he cogido otros chiquitillos chiquitillos a mi sobrina a mi Aitana y se lo voy a se lo voy a llevar este fin de semana para que las vistamos juntas y les echemos la foto porque van a estar para comérselas y como no sé si voy a tener más hijos y si en un futuro puede que tenga a lo mejor me sale que es un niño pues en el caso de que no pues tengo a mi sobrina que las voy a vestir iguales y se lo compro para regalarse lo que me encanta y eso había talla de 0-3 meses hasta la más grande que es 24-36 que es la que yo le cojo a mi niña que ya es la más grande de la zona de bebé y es la que tiene ella tiene dos añitos así que se lo he cogido iguales para que vayan compañeras que ya os contaré pero estarán para comérselas y a mi sobrino le cogí también otra cosita otro detalle porque no le voy a regalar a la hermanilla y a él no pues para llevarle una cosilla a cada uno le cogí estos pantaloncillos cortos para el verano de algodón muy fresquito y muy ponibles muy cómodos para él trae la goma que es elástica y sus cordoncitos para ajustárselos que eso es muy recomendable y luego como esto se lo voy a dar para el pueblo para la fiesta del pueblo y allí por la noche hace fresquillo pues le cogió ya estas camisetas que es de ya estos de nueva temporada y es como hace como militar es de manguita larga pero finito para si por la noche ya hace fresquillo y el pantalón verde militar pues le echo ese conjuntillo y creo que el conjunto sale que no se entere mi hermana a 5 euros con 50 así que está genial genial de precio es broma lo del precio porque tengo confianza o sea da igual que lo sepan que no lo sepan pero es para enseñaroslo y hasta aquí las compritas del día de hoy que sé que los hauls de Primars os super encantan si es así dejadme manita arriba que yo lo sepa no olvidéis suscribir al canal que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo y si eres un moderno de la vida dale al botón de la campana y Youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo que es gratis todo es gratis así que nos vemos en el siguiente os quiero mucho y chao